Sale pues, continuamos con este tema que va por nombre Quédate conmigo esta noche Y ahí te va chiquitita Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más El que gane destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres feos deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Con sentimiento compajairo Ves aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres feos deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Que a ti se realicen los deseos que pediste